La autoridad destino, tenemos que trabajar en comunicación, eso significa sectorialmente, transversalmente. Karina, buenos días, información en vivo desde la intersección del Girón Andahuayla con Puno, donde el personal de bomberos continúa trabajando en esta zona de siniestro. Hay que precisar de que todavía quedarían dos horas de labores más para controlar este incendio. Sin embargo, quien ha llegado hace unos instantes a este punto ha sido el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, quien ha informado que se ha colocado una serie de equipos tecnológicos para poder medir el nivel de toxicidad en el aire, porque Karina, en estos momentos el olor, la humareda en este sector es bastante fuerte, tanto así que estamos percibiendo la caída incluso de cenizas en este sector bastante cercano al incendio. Es por eso que ya hay algunos registros que alertan de que hay un crecimiento del nivel de toxinas en el aire, principalmente en el distrito cercano de Lima, según nos informó el ministro, que incluso ha llegado a niveles de detección en Carabahillo, esto debido pues al movimiento del aire. Sin embargo, no se nos ha precisado las cifras y entendemos que a partir de la colocación de este equipo técnico vamos a tener el detalle de ello. Sin embargo, le hemos consultado Karina en exitosa sobre las responsabilidades administrativas que vinculan al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, en torno a lo que podría ser una omisión de funciones, ya que no se cumplió con un acuerdo que se tenía establecido para la demolición, destrucción de esta infraestructura irregular en la galería. Y él ha precisado que ya la fiscalía se ha hecho presente para investigar el caso. Vamos a escucharlo. Siempre a que las autoridades tenemos que trabajar en comunicación. Eso significa sectorialmente, transversalmente. Entonces, sí, efectivamente vamos a entrevistarnos con el alcalde para ver bajo qué circunstancias o qué actos se han producido para este incendio, ¿no? Y, naturalmente, tendremos que adoptar medidas y cambiar conductas, porque no puede suceder esto. Ya, pero sí o no hay una autoridad responsable de lo ocurrido en Congreso. Sí hay o no hay. ¿Hay un responsable? Claro, en definitiva, siempre los órganos del Estado tienen cierto control. Y responsabilidad. Y responsabilidad si es que lo hubiese. En todo caso, eso es materia de una investigación. Pero ya le digo, hasta donde yo sé, esta construcción es ilegal. Muy bien, Karina. Justamente le preguntábamos si es que han pensado justamente en Consejo de Ministros reunirse con el alcalde para ver justamente de primera mano la información en torno a qué actividades o qué funciones no se cumplieron a cabalidad en esta notificación de destrucción de esta infraestructura irregular. Y bueno, también le hicimos la consulta, Karina, de la situación de otras galerías que nosotros en Exitoso hemos reportado. Hemos caminado solamente unos 20 pasos para identificar, Karina, otras galerías que tienen también una serie de infraestructuras netamente informales, Karina, porque tienen toda una estructura a simple vista irregular de triple A que funciona a manera de almacén. Es decir, que lo que ha sucedido en esta galería podría repetirse en otras cinco que se encuentran en la misma cuadra de donde ha sucedido el incendio. Y justamente hemos preguntado si es que el gobierno central tiene que hacerse presente aquí con algún operativo para poder controlar esta informalidad. Vamos a escucharlo. Definitivamente entendemos que la Lima cuadrada está tuburizada y tenemos que entrar a un plan de trabajo, incluso de esto segmentar la zonificación. Es muy importante, señorita. Esta zonificación no solamente te marca qué tipo de negocio, también hasta cuánto puedes construir. Y construir el ministro con material prefabricado y siendo de almacén, como usted ha dicho, material de riesgo. En todo caso, aquí el gobierno central debe intervenir, Mesa Redonda, para que se pueda colocar orden. Parece que el alcalde no puede con ello. Bueno, lo que hay que ver también acá un poco es involucrar al sector construcción para ver el tema de las opiniones técnicas que tengan que darse. Entonces, por eso le digo, hay que trabajar consensualmente municipalidad con ejecutivo. Va a llegar el ministro de Vivienda, quizás, a hacer un recorrido. Previamente hay que manejar el desastre, hay que hacer el incendio previamente. Muy bien, Karina. El ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, manifestó que previamente se tiene que controlar este incendio para, posterior a ello, tener, digamos, la fiscalización o la visita, por ejemplo, del ministro de Vivienda en este sector, en la que, repetimos, a simple vista, Karina, hay otras construcciones irregulares que no sabemos si han tenido una autorización debida, pero que también significan un riesgo, porque funcionan, en la mayoría de ellos, como almacén de productos inflamables. Y la protección debida, justamente, de la infraestructura de estos almacenes no son las adecuadas para proteger y evitar un siniestro como el que se ha dado durante la madrugada y ya por más de 16 horas. Es la información que manejamos desde el Girón Puno con Andahuaylas, para exitos en Lima, 95.5. Una consulta, ¿y en este momento hay fiscalizadores que están ingresando a las galerías para ver si estos almacenes están llenos de productos inflamables, si están cerrados, si es que tienen autorización, ya que ha habido una alerta terrible con este incendio? No, Karina. Nosotros hemos sacado el reporte de que en este sector hay una serie de construcciones cuestionables y a las 10 de la mañana aproximadamente, y desde entonces no se ha acercado personal de fiscalización. No hemos observado el ingreso a ninguna galería, como debería en todo caso darse, pero seguramente la excusa será que como no están los comerciantes o dueños propietarios, no pueden ingresar, que ha sido uno de los, digamos, de los argumentos que se han manifestado también para evitar esta fiscalización que es importante, Karina, y que, repetimos, como medio de comunicación lo hemos hecho y lo hemos apreciado, pero hasta el momento no hay personal interviniendo con alguna visita para estas galerías. Los únicos que se encuentran involucrados son los bomberos en la opción de controlar el incendio.